¿Cuál es la primera conclusión que se saca en el vestuario pospartido? Sí, una sensación de amargura, de bronca, porque el equipo viene haciendo bien las cosas, viene proponiendo ser protagonistas, tanto de local como visitante. Hay una idea que la estamos asumiendo, que nos gusta, apoyando lo que nos propone el entrenador, el equipo, está en sintonía y lamentablemente los resultados no nos vienen acompañando. Creo que se ve un independiente que trata bien la pelota, que va al frente, que busca el arco rival. Y bueno, ahí por pequeño detalle las cosas se nos escapan, pero creo que se está encaminando una idea que creo que, creo o no, el plantel está convencido que es muy buena. Y bueno, estamos todos tras la misma tratando de buscar y alcanzar los resultados. ¿Duele Seba que cuando hoy llegan a Independiente pueda convertir rápido Colón? Cuando tal vez no jugó bien. No, decía recién hablando Seba, ¿duele que el resultado sea este más allá que es un empate? Porque Colón no generó tanto como a lo mejor si lo hizo Independiente. Creo que fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Por ahí no hubieron oportunidades claras de gol, pero sí muchas insinuaciones, pelotas ahí entreveradas dentro del área que podían haber terminado en cualquier cosa. Creo que fue un partido parejo. Los dos equipos buscaron el arco rival, sabiendo que el empate no nos servía a ninguno de los dos. Y bueno, nada, se dio así. Lo que queda es dar vuelta a la página rápido. Hay un partido que es un rival que está directo arriba, hay que sacarle puntos, hay que sumarle a tres y queremos seguir prendidos en esto. Y yo creo que, bueno, de estos cuatro partidos que quedan hay que sumar, hay que sumar los cuatro, hay que ganar los cuatro partidos y seguramente estaremos en donde tenemos que estar. ¿Mentalmente cómo están para afrontar no solo lo que es la recta final del campeonato, sino también la sudamericana que clasifica uno solo por cada grupo? Sí, lógicamente que estos golpes que cuando no se te da de sumar a tres son duros, ¿no? El equipo se prepara toda la semana para tratar de ganar, se entrena durísimo, se da lo mejor de sí para poder sumar a tres y bueno, cuando los resultados no acompañan, la verdad que a uno lo frustra, ¿no? Pero no conozco otro camino que seguir trabajando, levantarse porque nadie te va a venir a regalar puntos ni a levantarte del piso, así que depende de nosotros de poder dar vuelta a la página rápido. El martes hay revancha nuevamente y es un partido que hay que ganar porque no tenemos más margen de error. Seba, hoy le tocó a Domingo Blanco ser una figura en Independiente, jugó muy bien. ¿Ustedes sienten eso que está con el tema de la renovación, sí o no? No, 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 estas cuestiones extrafútbol la verdad que no aportarían nada si nos detenemos a pensar en eso, ¿no? Creo que el equipo está bien, consciente de lo que tiene que hacer, los casos son particulares, cada quien tiene su tema, su historia y lo arreglará cada uno dentro del vestuario. La verdad que hay una gran unión, todos tirando para el mismo lado y creo que también eso se ve. Y bueno, nada, a la hora de levantar cabeza estas cosas también son importantes y eso lo tenemos. Por eso no tengo duda de que el partido que viene se va a levantar y hay confianza para poder hacerlo, que creo que es importante. Gracias.